¡Wow! Hoy nos encontramos en el territorio de Mozoco, compartiendo, aprendiendo, conociendo. Nos encontramos con un grupo de Corinto, de la Escuela de Gobernabilidad Propia y las Tulpas de Comunicación. Pretendemos también ahora continuar en el recorrido hacia San Andrés de Pizimbalá, con el fin de recorrer y conocer el legado que dejaron nuestros ancestros, nuestros antepasados para ir apropiando más de nuestra cultura, para aprender más de ella y de esa manera poder fortalecer esos procesos autónomos que se lideran desde nuestra organización, desde nuestro plan de vida Chachahuala. El proceso de las Tulpas de Comunicación que en las cuales nos encontramos en el instante y hemos venido trabajando en el norte de Cauca con la Guaín y en especial con Corinto. Entonces, comentar de que esto ha sido muy fructífero, no solamente para el conocimiento desde mi perspectiva, sino también a nivel comunitario, porque desde ahí conocemos el tema de comunicación propia y qué es lo que entendemos nosotros por comunicación dentro de nuestro territorio. también comentar de que la comunicación no solamente se basa en reconocernos nosotros como comunicadores, como personas, ¿cierto? sino también conocer la historia de nuestros mayores, conocer la historia de nuestra organización, de nuestra lucha, de lo que queremos, qué es lo que queremos para nuestro territorio, y qué es lo que queremos para nuestra comunidad, ¿no? Desde el territorio de Insá, en Tierra Adentro, en San Andrés de Pizimbalá, visitando los hipogeos y pues realizando el ejercicio de caminar el territorio, conocer de dónde venimos, fortaleciendo la identidad, hoy acompañando el ejercicio de gobierno propio y estamos con los compañeros del Diplomado en Comunicación. Bueno, la experiencia pues muy enriquecedora, ya que realmente estamos viendo y vivenciando cómo han sido esas prácticas de nuestros mayores, haciendo el recorrido en los hipogeos, en las tumbas, también visitando lo que es el museo y pues compartiendo, compartiendo con los hermanos NASA de San Andrés de Pizimbalá. Música Música Nos parece muy importante venir, ¿no? A mirar, digamos, en la práctica, las raíces de nuestros ancestros, a mirar pues todas las huellas que ellos dejaron y estos sitios pues que para nosotros diríamos que son sitios sagrados, porque pues aquí se refleja un poco, digamos, la cultura, la existencia de nuestros pueblos, de nuestro pueblo, en este caso pues como pueblo NASA y que, digamos, fue una cultura que fue, digamos, arrasada por la invasión española, pero que se ha logrado pues, digamos, mantener y pues en el proyecto político organizativo que venimos liderando como comunidades, pues nos parece muy importante venir a conocer de manera directa las raíces y las huellas de nuestros mayores. Y desde ahí poder proyectar nuestra estructura propia, nuestro gobierno propio y ir fortaleciendo todos estos procesos educativos. Música 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 Música